Ahora te propongo que pensemos juntos cómo vas a decorar la mesa de Navidad. Tal vez tenés ganas de hacer algo diferente. Desde el taller de Penny Silleta está Estefanía Guevara, divina, que explica facilísimo cómo podés vestir la mesa de Navidad o de Año Nuevo o del Mundial con estos nuditos que nos enseña en un primer paso. Mirá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steffi, me dedico al macramé. Hoy les traje un detalle para incluir en la mesa navideña. Ya que está de moda el bojo, el estilo bojo, se los voy a enseñar. Les traje, para mostrarles, un florero, un servilletero fácil que vamos a prender. Vamos a cortar un metro de este hilo del color que quieras, del color que quieras incluir en tu mesa, y vamos a forrar el arito por completo. Lo pegamos con una gotita de silicona y lo empezamos a forrar. Le damos vuelta hasta que no se vea nada de la madera y quede más prolijo. Yo traje uno adelantado para que nos quedara así, de prolijito. Y vamos a empezar a tejer esta pluma, que es un servilletero. Súper lindo. Entonces, lo que van a necesitar es otro hilo de 30 a 40 centímetros aproximadamente. Lo doblamos a la mitad y lo metemos al servilletero, al arito, de esta manera. Bueno, y ahora tenemos aproximadamente 16 hilos de 15 centímetros, más o menos. Puede ser un centímetro más, uno menos, no va a cambiar nada en definitiva. Y vamos a ponerlos todos así, a la mitad. Todos. Vamos a usar dos, principalmente, que se van a tejer sobre este hilo guía. Bien, vamos. Entonces, lo que hacemos es poner a la mitad, de esta manera, debajo del hilo guía. Y el otro también a la mitad, pero mirando para el otro lado. Y los vamos a entrelazar. En esta pancita van a entrar los dos hilos que acabamos de poner abajo. Y los dos que tenemos acá, los metemos por la panza del de abajo. Entonces, apretamos y generamos un nudo. Y lo estiramos y lo acercamos al arito. Así, vamos a hacer exactamente siete u ocho puntos. Bueno, el próximo paso es cepillar. Si no tenés este cepillito, que es de alambre, es el que se usa para los perros, podés usar cualquier peine, que igual te va a servir. Si es un peine fino, mucho mejor. Lo que vamos a hacer es agarrar la plumita que acabamos de hacer, empezar a cepillar sobre una base para no rayar la mesa. Cepillamos. Y como esto es un hilo multicabo, se va a abrir en todas sus hebras. Bueno, cuando nos queda así cepillado, todos los hilos separados en hebras, vamos a darle un poco de fijador, que este fijador es el que se usa para el pelo, es laca para el pelo. Vamos a fijarlo y a dejar secar de los dos lados, para poder cortar más fácilmente. Bueno, una vez que esté seco, le vamos a poner el molde que tengas, lo conseguimos en Artísticas o sin molde, si estuviese más firme, también lo podemos hacer con cola vinílica para que quede más firme, le ponemos un molde por debajo, también se puede hacer de papel, de cartón, hay varias formas de hacerlo, y vamos a empezar a recortarle los bordes para que nos quede prolijito. Lo podemos emprolijar si quedó alguna hebra más larga, para que quede súper perfecto. Y ya tenemos nuestro servilletero. Vas a tener la servilleta de tela y lo metes por el círculo del aro que hicimos y forramos al principio. Entonces te queda así, súper lindo, un detalle bojo para la mesa navideña de este año. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Recuerden que todos los tutoriales quedan grabados en YouTube en la página de cada día, que lo disfruten y muchísimas gracias.